Música La propuesta estuvo perfecta, la pasamos genial. Para eso vinimos, para bailar y pasarla bien. Los abuelos están rechochos. Música Muy lindos todos los conjuntos. La comida estuvo espectacular. Las empanadas riquísimas. La pasé muy bien. Estoy muy contenta de haber venido. Nos divertimos como locos. Esto, esto tiene que hacerse todos los años. Estamos muy contentos. Música 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 Comimos rico, lindos premios. Los cantantes también. Así que la pasé muy linda. Espero que se repita. Música Música Una organización tremenda y hasta acá la estamos pasando genial. Bomba. Mejor que eso, no puedo pedir más nada. Agradecerle a todos los que colaboraron en esto y ojalá que se repita. Música 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 Muchas gracias. Música Música